Esto no puede ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar, en forma estás Que ponga freno a lo que siento ahora, de amor Te amo, te amo, eternamente, te amo Si me faltarás, no voy a morir Quiero morir, quiero que sea contigo